Doctor, hace unos días se decidió postergar un conjunto de iniciativas, le llaman miscelánea judicial, reformas a la constitución y a varias leyes para hacer todo un nuevo andamiaje judicial. ¿Qué significa esto? ¿Qué sabes? ¿A dónde va este tema? Bueno, efectivamente había un paquete de proyecto de iniciativa que iba a recibir el Senado, pero entiendo que en las últimas horas se reculó, se echó para atrás, precisamente porque se filtró en las redes el contenido de estas iniciativas y la recepción que han hecho la academia, los especialistas en derechos humanos, por supuesto el mundo de los abogados, los juristas, pues ha sido de rechazo. Es una reforma como hasta ahora, bueno, todavía es un proyecto, es un intento de reforma de distintas leyes y otras nuevas, incluyendo la constitución, que daría marcha atrás a la reforma del 2008, que implementó el nuevo sistema de justicia penal adversarial, que entre otros aspectos que se ven graves, pues permitirían, ya que no se tenga que autorizar por los jueces las intervenciones telefónicas. Esto implicaría, entre otros aspectos, pues violaciones de derechos humanos flagrantes, porque habíamos avanzado a que el espionaje que siempre ha habido en México y en otras partes del mundo, sin embargo, se había acotado a que tenía que haber una causa penal, había que tener una investigación y que en base a esa investigación las procuradoras o y fiscalías de la República tenían que solicitarle a un juez para que esté, un juez de control, para que éste pudiera identificar que efectivamente hay una investigación que no tenía motivaciones políticas o de otra índole y que a quien se iba a investigar, pues efectivamente también está utilizando los medios de comunicación para fines ilícitos. Por ejemplo, ese es un dato que viene en estas iniciativas. Por supuesto, pues entonces ahora se va a valer la prisión preventiva. Esto habíamos avanzado al principio de presunción de inocencia, que todo mundo es inocente, todos los que habitamos en este país, hasta que se nos demuestre en un juzgado que somos culpables. Con esta iniciativa se va para atrás y bueno, pues tú vas para adentro, vas a la cárcel y ya después averiguamos si eras culpable o no. Yo creo que hay, entre otras medidas, este protagonismo que trae Santiago Nieto a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se atreve el propio presidente López Obrador a decir todo lo que hace lo consulta conmigo y lo que yo no le apruebo no lo hace, pues evidentemente viola no solo principios de derecho internacional, porque como todos sabemos, las unidades de inteligencia financiera están regidas desde la concepción que tuvo el Grupo de Elección Financiera Internacional, el GAFIC, impulsado por el gobierno de Francia, están regidas por ciertos principios. Y uno de esos principios de Essmart implica que tienen que ser totalmente autónomos, precisamente de injerencias políticas. Y cuando el presidente López Obrador abiertamente dice, no hace nada que no le autorice yo, que no todo me lo consulta, pues evidentemente se está reconociendo que tiene un sesgo político y que cualquier abogado de quienes sean imputados por la UIF va a poder decir, ya hubo un reconocimiento del presidente que esto fue autorizado por él y entonces va a contaminar y hacer ineficaces las investigaciones que puedan venir contra cárteles de la droga, contra tratantes de trata de personas, en fin. Y entonces con la reforma se le estaba dando a la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto más dientes cuando es una institución diseñada en el mundo internacional básicamente para prevenir el lavado de dinero, no para andar persiguiendo a todo tipo de delincuentes. En fin, yo celebro que se haya detenido, celebro que a la luz pública y en voz alta se analicen los temas que se ameritan reformar, que no haya un retroceso, que no regresemos a un proceso que de por sí ha sido tortuoso el de la reforma penal, para que ahora regresemos al sistema inquisitorio previo que va, entre otros, además del tema de prevalecer, de no prevalecer el principio de presunción de inocencia, pues entonces regresamos al sistema donde los ministerios públicos delegan todo en las policías ministeriales o en las policías locales y se desentienden de la investigación y entonces los policías otra vez vamos a regresar a las confesiones obtenidas por tortura, en fin, yo creo que hay que detenerlo y hay que revisar en serio y en voz alta. A ver, ¿de dónde salen estas ideas de este retroceso? Hay cosas brutales como lo que acabas de comentar de que si alguien fue torturado o se le obtuvo una confesión bajo tortura, no va a pasar nada y se puede seguir en la acusación. No será inerficaz. Exacto, y se acabó. ¿Quién quiere hacer esto que es una especie como de persecución de un esquema dictatorial? Pues mira, yo no lo sé. Lo que he leído en medios es que hay dos grupos que están, uno empujando la reforma, el del Consejo Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, y del otro lado, en el compuesto por la Secretaría de Gobernación y por el Fiscal General de la República, en contra o con perspectivas encontradas, enfrentadas. Pero no te podría contestar con puntualidad exactamente la génesis de estas propuestas. ¿A dónde podría llegar esto si es que se aprueba como está? Bueno, pues por supuesto, esto sería otro retroceso a los años 60, 70 del siglo pasado, con policías y agentes del Ministerio Público sin ningún control judicial, haciendo lo que se les pide la gana y metiendo a la cárcel a los que la deben o no la deban. Y que se entiende además el ambiente en el cual lo están haciendo. Esta lectura que tienen algunos gobernadores de la puerta giratoria y de que los culpables fácilmente eluden las responsabilidades, pues no están reconociendo que es por culpa o por deficiencias de los ministerios públicos locales o deficiencias del Ministerio Público Federal, por lo cual se da que entren y salgan presuntos delincuentes. Pero lo que hay que hacer es fortalecer a la institución del Ministerio Público y fortalecer a las policías y no regresarnos al pasado donde lo que se le pegue a hacer la gana a un policía va a ser suficiente para que sea alguien detenido y en su caso puesto a disposición del juez y el que va a acabar totalmente colapsado pues es el sistema judicial lleno de gente inocente que se está queriendo sancionar. ¿Seríamos, o mejor dicho, regresaríamos a la fábrica de culpables? Por supuesto, a eso no tengamos ninguna duda.